¡Hola! Bienvenidos al canal de Ramen para 2, ya sabéis, la web de la actualidad del mundo del manga y el anime. Como todos sabéis, todos los lunes os traemos las noticias más destacadas de la semana. También os recordamos que tenéis todas las noticias al completo en la descripción y en ramenparados.com, donde podréis encontrar muchas otras noticias sobre lo ocurrido en los últimos días. Yo soy Antonio Cuperlins, estoy aquí una semana más y a mi lado, esta vez ya sí separados otra vez, por la línea tengo a Comeo otra vez. Muy buenas, Comeo. Bueno, tras el Sponmanga tomamos un pequeño descanso y pues bueno, pues ahora sí que volvemos a la rutina. Ya hemos vuelto, ya estamos aquí otra vez, por si nos echabais de menos alguno. Comenzamos con las noticias. La primera noticia más destacada de la semana ha sido que Guts va a anunciar un nuevo atelier el 24 de mayo. La empresa Guts, desarrolladora de esta franquicia de famosos juegos RPG japoneses, pues ha abierto una webteaser, ¿de acuerdo? El viernes pasado en el que se iba, en el que anunciaba que iban a desvelar un nuevo título de la saga. El anuncio va a ser este martes 24 de mayo, ¿de acuerdo? Hace nada, pues en esta webteaser se publicaron una especie como de fotografías retrospectivas, ¿no? De anteriores títulos, también salió en un especial en el número de junio de la revista Dengue y PlayStation. Y con el anuncio de, que más o menos coincidía con el anuncio de este nuevo título. Además, no es la única noticia relacionada con la franquicia Atelier, ya que dentro de muy poquito en Europa vamos a tener el lanzamiento de Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book, ¿vale? Que es el último título que ha salido hasta ahora de esta famosa franquicia. Va a salir el 10 de junio para las consolas PlayStation 4 y PS Vita, que además también va a ser el debut de la saga Atelier en la PlayStation Vita, ya que los anteriores títulos también habían salido tanto para PlayStation 3 como para PSP. Yo personalmente soy bastante fan de esta saga, hemos hecho algún análisis en la web de algunos títulos anteriores. De anteriores ya soy comió, que a ti los RPG no te van demasiado. Pero el arte sí que me gusta, o sea, no entiendo, o sea, esta mezcla del arte y luego que no me guste el RPG ya... Está muy bien, lo que pasa es que en las últimas franquicias ha habido dos diseñadores diferentes. Salieron tres para lo que llamaban la serie Darlan, que fueron tres títulos, tenían un diseñador, y los últimos que han salido para PlayStation 3, los de la saga de Dusk, que se llama así, pues cambiaron de ilustrador, que hizo unos diseños un poquito más serios. Pero sí que es verdad que a mí personalmente los diseños de estos últimos seis juegos de la sala Atelier me parecen una pasada. Visualmente son muy bonitos. Y yo le tengo bastante ganas a este nuevo. Muy chulo, la verdad. Y bueno, pasamos a otro videojuego que, bueno, mucha expectación con esta segunda parte, y se trata de Dragon Ball Xenoverse 2, para este año, además, para este año. Sí, sí. Se ha empezado un trailer donde, pues bueno, la frase es fly through time, vuelve a través del tiempo, y pues bueno, con la empresa Deems, Dragon Ball va mejorando poco a poco, además, pues eso, Gerbe Oerdete, oerd, 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 vicepresidente de marketing digital de Bandai, pues ha declarado que, pues bueno, con este juego también se promueve un poco el 30 aniversario de Dragon Ball, y que estaba muy encantado por la primera, por el primer juego, de que, pues bueno, la gente se anima a jugar online, de que se podía hacer tus propios personajes, y bueno, veremos a ver qué historia tenemos en este segundo juego. Fue un exitazo. Sí, sí. Porque además es que estaba muy bien pensado, el argumento era muy original, ha sido uno de los mejores juegos de Dragon Ball que yo creo que se han hecho en la historia de la franquicia. Además fue un alivio porque los anteriores juegos de Dragon Ball para PlayStation 3, la verdad es que dejaban bastante que desear, y con esta saga Xenoverse, que jugaban con el tema del tiempo, era bastante interesante. Comentar también que este Xenoverse 2 va a salir para PlayStation 4, Xbox One, y para PC. Y bueno, en el trailer se han podido ver también un par de imágenes bastante interesantes, como son, por ejemplo, imágenes del combate de Gohan y Trunks en el futuro alternativo, también se ven imágenes del combate entre Bardock y Freezer, y entonces a mí me ha gustado bastante este segundo, este trailer del Xenoverse 2. Yo creo que va a estar no solo igual de bien que el primero, sino que incluso lo va a mejorar. Yo lo espero también con bastantes ganas. Tiene que ser un título muy, muy bueno. Sí, lo tengo muchas ganas, y de hecho tengo ganas al primero que no lo tengo, y a ver si me puedo hacer con él. Totalmente recomendada, además seguramente cuando salga el 2, es muy posible que, yo creo que bajara un poquito más de precio, entonces yo creo que puede ser una ocasión estupenda para hacerse también, para los que no hayáis jugado al primer Xenoverse, para poder pillaroslo. Continuamos con las noticias, esta vez pasamos a manga, ya que han sido anunciados los ganadores de la edición número 40 de los Kodansha Manga Awards. Pues estos premios han fallado un año más, y por ejemplo en el premio al mejor Shonen, ha recaído en el manga deportivo Days, que parece ser que es un manga, bueno, un espocón, que trata sobre fútbol, y que parece ser que últimamente es de los que más éxito está teniendo. Yo el último del que tuve constancia fue Ariano Kishi, entonces, pues bueno, los espocón de fútbol siguen triunfando en Japón, por lo visto, y este Days parece que viene pegando fuerte, y encima se ha ganado un premio, pues más aún. En cuanto a otros títulos, bueno, que estaba también como mejor manga Shonen, pues se van a editar pronto en España, como otros que estaban nominados, me refiero a otros títulos que estaban nominados, y que vamos a ver dentro de poco aquí, son Seraph of the End, Norgami, y My Hero Academia. Sí, estos dos primeros ya están publicándose en España. Se ha ido hace poquito. Luego, Comeo, en la categoría Soho, ¿cuáles teníamos también? Tenemos la ganadora, ha sido para Watashi Ga Motete Do Sunda, una noticia que ya vimos hace unas semanas, y de la categoría al mejor Shonen, ha sido para Konodori Yu Suzunori Yu Suzunori, y pues bueno, que en este Shonen, pues ha estado luchándose con Ajin, con Norgun Kamui, con Tokutara Reba Musume, y desaparecido. Y desaparecido, que también es otro de los grandes descubrimientos, recientes del mundo del manga, y publicado aquí, bueno, publicado el manga, licenciado el anime, o sea que va, gran noticia que va a pegar también muy fuerte. Se nos ha olvidado también comentar, que hay otros nominados en la categoría Soho, Kurosaki Kun no Inari, también Suki Tei Linayo, que está bastante bien ese Soho, yo lo he visto, a mí me gustó mucho, y Nijiro Deis y Hatsukoi Monster, o sea, títulos también potentes dentro del género Soho, pero al final, pues ha sido la ganadora, esta Watashi Ga Motete, que comentabas, Comeo. Ya me ha hecho la atención, además los ganadores a mí me han parecido un tanto raros, o sea, ha estado muy reñido parece ser, pero oye, no sé, de repente han salido estos. Son uno de los premios además más reconocidos de la industria del manga, sin ir más lejos en anteriores años, bueno, por ejemplo, en 2015, ganó The Seven Deadly Sins, y también estaba junto con Yohamushi Pedal, que en este caso también es otro de los Spokong, que más fuerte está pegando allí, junto con Haikyuu, por ejemplo, en fin, no hay que perderles de vista a estos premios, porque siempre son también un escaparate a posibles futuras licencias. Eso es. Y pasamos a Hunter x Hunter, en el que tiene cierta polémica sobre los retrasos que tiene el autor de Hunter x Hunter, los eternos, y es que parece ser que Higashi Eguchi, mangaka e ilustrador, parece ser que tiene la culpa de esto, puesto que a través de un programa de radio que se hizo el 2 de mayo, este mangaka realizó las declaraciones de que tiene problemas crónicos de lumbalgia y pues no puede seguir la tarea de dibujar canadolía, y bueno, pues él hace unas pausas que parece ser que le aconsejó a Togashi que también hiciera estas pausas, y él se lo tomó muy al pie de la letra. Entonces pues lo relacionaron a él los retrasos de Togashi. Hombre, a mí me da un poco de penilla por este señor, por este Higashi Eguchi, porque yo creo que el hombre lo hizo con toda su buena intención, que debió de ver aquí a Togashi bastante fastidiado, y no sé, le dijo, hombre, estás tocado, tómatelo con un poco más de calma, como dicen que la salud es lo primero, pero claro, Hunter x Hunter es un shonen de muchísimo éxito, y claro, el peso del éxito está ahí, pero pobrecillo, ¿no? Claro, ya se ha sentido culpable en plan de, no, la culpa es mía, que le dije que descansara, y así que bueno, parece ser que vamos a tener culebrón de Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter para rato, pero bueno, a ver cómo son las... veremos las reacciones posteriores, decidnos en los comentarios qué opináis vosotros también, que seguro que hay bastantes fans que nos veis de Hunter x Hunter. Otra de las noticias más destacadas de la semana también, ha sido que el manga de Attack a los Titanes, Junior High, se acerca al final, esta información se dio en la Besat Shonen Magazine, en la que pues esto, pues indicaba que el manga estaba cerca de terminar. Esta manga se ha escrito por Nakaga Wasaki, y bueno, el anuncio textual decía, dentro de muy poco, el capítulo final, así que bueno, así va a ser esta parodia estudiantil, ¿no?, de Attack a los Titanes, bueno, pues un spin-off paródico, lógicamente, y se lleva publicando desde abril de 2012, o sea que ya tiene un tiempecito, y lógicamente ha sido ya, ha dado tiempo a que se ha recopilado ya en ocho tomos, así que nos imaginamos que finalmente tendrá nueve. ¿Tú crees que se puede ver aquí, Comeo?, que se podría licenciar con todo el exitazo que es Attack a los Titanes, bueno, Norma ya tiene todas las series licenciados, o sea, sí, todos los spin-offs y todo lo de Attack a los Titanes licenciados, Selecta Vision ha puesto en simulcast el anime este de Junior High, también tiene la serie normal, así que no es de esperar de que si hay caña con esto de Attack a los Titanes, pues seguramente lo veremos también. ¿Nos seguís preguntando? A ver. Esto es la comedia, pues bueno, ya veremos a ver cómo funciona. Nos seguís preguntando muchísimo en el Ask, sobre la famosa segunda temporada de Attack a los Titanes del anime, pero todavía pues es otro culebrón, que bueno, que ya seguiremos hablando de ella, según de ellos, según se sigan teniendo noticias. Pero bueno, de momento, Junior High, al menos lógicamente en Japón, se acerca al final, que será con nueve tomos al final. Eso, eso, seguiremos informando. Y un nuevo arco que se va a estrenar va a ser el de Kageru Daze. Ya sabéis, esta adaptación de las novelas nuevas ligeras, y que también se inspiró a un grupo de Vocaloid, con sus canciones y todo eso, pues el manga va a tener una nueva trama, puesto que tuvieron una pausa los autores Jin y Masiro Sato, y que el próximo otoño pues dará comienzo a un nuevo arco argumental de esta serie un tanto rara de los niños con poderes, de unas historias un tanto raras, que de momento Ibrea, en España por lo menos, ha lanzado cinco de los ocho volúmenes que de momento tiene la serie, así que, bueno, también tenéis anime dirigida, bueno, sí, bueno, dirigida por el estudio SAF, titulada Mecha-Cutty Actors, y que, pues bueno, el anime está muy guay, y ya veremos de qué trata este segundo arco. Pues ahí, como os seguiremos también, como os hemos comentado antes, informando a ver qué se tiene reservada esta gente con la nueva adaptación de, bueno, con el nuevo arco de Kageru Daze. Pero seguimos con las noticias, y es que la película de The Red Turtle, una película coproducida por el estudio Ghibli, se va a estrenar el 17 de septiembre en Japón. Ya se ha lanzado un tráiler promocional, como os he comentado, está coproducida por el estudio Ghibli, pero la película está dirigida, sin embargo, por un director holandés, que se llama Michael Dudok-Devitt, un director holandés, que ya ha ganado premios de animación anteriormente, y bueno, que el director cabe destacar que anteriormente ha hecho cortos de animación, ¿de acuerdo? Y este parece que es su primer largo, y bueno, se sabe también que se ha mudado al pueblo de Koganei, que es donde está, digamos, el cuartel general de Ghibli, y bueno, ni más ni menos también comentar que esta película está toda la... está, bueno, supervisada, por así decirlo, completamente por ni más ni menos que Isao Takahata, director de películas tan conocidas como, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas, o más recientemente, La princesa Kaguya. También destacar que el guión es obra, en este caso, de un francés, ¿de acuerdo? de un autor francés llamado Pascal Ferran. Ahora sí que, bueno, es previsible también que esta película, que yo por lo que he visto se ve bastante interesante, es muy probable y me imagino que también tarde o temprano la veamos estrenada aquí, en España. Todo de Ghibli siempre se estrenan por aquí, seguramente. De momento, visualmente tiene bastante buena pinta. Pues aquí ya me imagino que se va a salir un poquito también de... que aunque esté ok producida por Ghibli, va a tener un... quizás tenga un feeling distinto. No sé, es la impresión que me ha dado. Pero bueno, veremos a ver. Estando supervisada por Takahata y estando al mando gente galardonada y demás, yo espero ver un buen proyecto dentro de poco. Sin duda es interesante. Más series anime como, por ejemplo, para los fans de Digimon que el próximo otoño van a traer Digimon Universe App Monsters. En la web de Toy Animation han abierto la web y van a hablar sobre esta nueva saga de la aclamada Digimon y que en este proyecto también habrá aplicaciones, juegos, videojuegos, productos del mercado, merchandising, etc. y habrá de todo. Así que veremos también la colaboración de Bandai, de Toei, toda esta grabación de esta nueva saga. Así que pinta muy bien la cosa. La imagen está del animalito con la lupa. Está gracioso. Está muy bien. Y supongo que dará otro bombazo con esto del Digimon, de las aplicaciones. Ahora con el aniversario también tiene influencia. También lamentablemente falleció la Seiju que daba la voz a Sora del primer Digimon. Pero bueno, esto continúa y como no siempre son booms que vamos a ver cómo... Siendo Digimon, pues son ya franquicias que son ya de por sí garantía. Y bueno, está bien que siempre y cuando den con vías interesantes de continuar estas franquicias, pues bueno, bienvenido sea. Además ahora con la llegada de la apisonadora Yokai Watch, pues es lógico que también las otras, la competencia, por así decirlo, pues también se pongan las pilas, como es en este caso. Sí, y yo creo que es eso. Digo aplicaciones porque a lo mejor seguramente habrá algún juego para móvil y ya veremos en otoño. Sí, fijo, fijo. Pero bueno, pronto más noticias al respecto. Seguimos también con anime, ya que la segunda promo y el casting de Battery también se ha dado a conocer. En este caso con un segundo tráiler promocional en el que se desvelan nuevos personajes y los Seijus también que les prestarán voz. Se han actualizado también pues estos diseños y bueno, comentar que Battery es otro Spocon también, o Iba de Spocon es un poquito. En este caso, como no sobre béisbol, pues el deporte nacional en Japón, pues lógicamente hay bastante material de béisbol. Y a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante porque creo que visualmente y tanto los diseños se ven bastante chulos. Bueno, comentar también que se va a estrenar antes de nada el próximo mes de julio dentro de Fuji TV dentro del programa No Vitamina. Comentar también que está detrás de este proyecto el estudio Zero-G o Zero-G como prefiráis. Y bueno, me ha sorprendido también mucho que dentro de este proyecto hay gente de peso ya que dentro del staff por ejemplo se encuentra gente como Takako Shimura que ha participado en el... que es autor de Flores Azules o por ejemplo El Yuri que está licenciado por Milky Way Sí y se pinta bien Y lo... Pues por supuesto que es que además es que está Hideoki Kusama Hideoki Kusama que ha participado pues bueno en una peliculita ¿no? La princesa Mononoke nada, casi nada y bueno y en Skate Dance también ¿vale? Y que más tenemos por aquí bueno la composición musical también con recargo de Akira Senju que pues ha participado en obras como Valbrief Deliberator y en Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Brotherhood así que con este plantel técnico yo me espero un Spokong bastante interesante luego veremos a ver qué tal qué tal es la historia pero bueno parece ser que va de dos chavales de un chaval que se muda en pueblo que es bueno pues lo gusta jugar al béisbol conoce a otro también que comparte la misma afición y bueno pinta interesante puede estar puede estar bastante bien viendo el plantel ya vemos cómo funciona la cosa y terminamos las noticias con un off topic y es que el Monopoly Junior de YoKai Watch llegará a España a través de la página web de Hasbro pues han anunciado que llegará a España a este pequeño especial de YoKai Watch ya sabéis que ya se ha licenciado el manga tenéis el anime está mintiéndose en Boing y pues bueno lo que sí hay que destacar es que este YoKai Watch de Monopoly tiene una jugabilidad distinta porque gana el primero que consiga hacerse amigo de cinco de estos fantasmas de estos YoKais y que ya me extrañaba ya me extrañaba no vamos a jugar aquí con dinero no vamos a comprar trapicheando si es que ya me he imaginado cuando yo lo he visto digo se les ha ido la pinza o qué porque yo me imaginaba ya los chavales ya trapicheando con YoKais y digo pero bueno que puñetas están aquí fomentando digo me extrañaba mucho y ahora que lo has aclarado digo ah bueno ah bueno porque se ha venido yo digo joder ya los chavales a tope ahí pues eso traficando con YoKais pero bueno no 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 afortunadamente no bueno vale en este caso no digo nada pero no sé cómo se jugará bueno es una es una jugabilidad un tanto distinta a la Monopoly normal pero eso me imagino cuatro peones que bueno serán los personajes que se moverán durante el tablero sí se ven aquí además también en la foto lo podéis ver la formita que tienen son bastante kawais y con el boom de YoKai Watch pues bueno ahí ya tenéis todo el merchandising ¿qué opinas vosotros de la llegada de YoKai Watch a España? porque entre el manga entre el anime entre el videojuego lo habéis probado ya el videojuego dicen que es un vicio que eso está apareciendo el anime el Monopoly que os parece también que haya salido un Monopoly de YoKai os lo compraríais no sé pues eso contándose los contándose los comentarios a ver qué os parece bueno ya no solamente sobre esto sino sobre todas las noticias bueno y hasta aquí estas noticias que esperamos que os hayan interesado recordaros también que tenemos un concurso activo mirad en la descripción acordaros que siempre tenemos sorteamos cosas chulas ¿vale? así que estad atentos mirad en la descripción dadle bueno dadle like si os ha gustado y también seguidnos en redes sociales para estar atentos a todas las novedades dentro del mundo del manga y el anime ya sabéis también que si tenéis cualquier duda podéis preguntarnos en cualquier red social estamos en estamos en estamos en twitter estamos en facebook cualquier cosita cualquier duda nos podéis preguntar por estas vías y bueno nada más otra vez daros las gracias por vuestro apoyo nos vemos en el siguiente vídeo la próxima semana y Comeo como siempre ha sido un placer aquí con las noticias y bueno estaremos dándoos las novedades perfecto hasta la próxima chau chau